¿Quiere escuchar Zapucay? El grito de las chicas Los aplausos Para recibir a él Al señor Hugo Hugo Enríquez El Zompay Buenas noches, buenas noches amigos Buenas noches, señores Y arranca el estilo Esto es el Zompay En vivo Y las palmas, las palmas Vamos, vete a la joda, vamos Arriba, 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 arriba Esto es fiesta, vamos Sí señor, dale Vete a la joda Arriba los amigos de la joda Vamos Vete a joda, vete a joda Sí, vayamos bailando Bailando de la noche, vamos Arriba, arriba, arriba Que te fiesta, vamos Y esto dice Cristian Corre un frío por mi sangre Y no lo puedo sujetar Ni el vino puede parar Es tan grande es mi emoción Siempre termino machado Cuando llora el acordeón Sapuca y los hinchas de Boca, vamos Los hinchas de River Vamos, ayos queriendo Vamos amigos, puma, vamos Soy soltero y hago lo que quiero Soy casado Y soy un gobernado Con el supa, y vamos Bueno Esa Jop, jop Ahí va viendo Mueva, mueva Chupe, chupe Y las palmas, y las palmas Vamos Vete a compañeros Ahí va viendo, dale Vamos, hinchas, corral Ahí sí Aguante, Villanueva, papá A los amigos de Atamish Que vamos Claro que sí, vamos Hinchas, hinchas, hinchas Los amigos de Bote Quemado Ahí vamos, los amigos de Figueroa Claro que sí, dale Chupe, chupe, chupe Para mí Javi, Roltán Vamos Y comenzamos a cantar Cristian ¿Qué te parece? Dale, dale Para amigos de Adidas Vamos, el saludo Para los chicos de Río Dulce Vamos Es eso Y cantamos, cantamos Dale A toda la familia Con tres, vamos Vete Ahí va queriendo que esto Y esto dice Ven Acaricharme De todas las pies Quiero tenerte Conmigo otra vez Conmigo otra vez Hacerte mía Hacerte mujer Mi vida ¡Vamos, vamos! Ven A enamorarme Dame placer Así desnuda Sedúceme Y gota a gota Y gota a gota Derrápate Sobre mi piel Y amame Tu corazón La de mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu piel Dame placer Con tu calor Limpia la piel Quiero tenerte Otra vez Y amame En tu corazón La de mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu piel Dame placer Con tu calor Limpia la piel Quiero tenerte Otra vez Y no de ríes son Todos Y no de boca son Todos ¿Cómo dices? Bueno Que te muevas Que te muevas Para todos los amigos Que andan transmitiendo En vivo Para ellos Aguantes a la vida Papá Chupe, chupe, chupe Para las chicas Al costado del scenario Vamos Si señor ¿Cuántas chicas bonitas Cristian? Papá Y esto dice Canta Cristian Me ha contado En la luna Que te ha visto llorar Mirando las estrellas Repetía su nombre Con todo tu amor Otra vez Otra vez Me ha contado En la luna Que te ha visto llorar Tú tenías en tu mano Un papel con su nombre Enamorada estás Enamorada estás Amor, amor de niña Amor de adolescente Soñando en primavera Tu corazón está Amor, amor de niña Amor adolescente Soñando en primavera Soñando en primavera Tu corazón está Y las barbas 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 De nuevo para todos los amigos De la Vale House Vamos, Mario Cuéntanos Cuño Y me alucinas Me alucinas, querida Para ella, para ella Y esto dice Rocío Vuelven los recuerdos De esa noche Y la melodía Que bailamos Vuelven a mi mente Aquella luna En donde juré Darte mi amor Otra vez, otra vez Viendo tú que vas Por todas partes Dile que yo sufro Por su amor Dile que la quiero Más que a nadie Que luna Y estrellas Nada son Sin ellas Amores que tuve antes Amores que el viento lleva Ninguno fue Igual que el tuyo Me miras y me alucinas Y pienso que soy Tan tuyo Como la luz Por la mañana Para el amigo Darío Vamos Eso Darío Para el amigo Charo Herrera Sigue en la zona Sigue en la fada Dale Dale ¿Cómo dice? Buen 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 Si 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 Y le cantamos Serio A su hijo Si señor Para la chica soltera Vamos El que lo sabe lo canta El que lo sabe lo canta El que lo sabe lo cantamos Y esto dice Te conocí por una amiga Que teníamos Los dos Vivías estudiando Con tus gafas de color Otra vez, otra vez Usabas ropa suelta Ocultabas Socoror Y nunca me escuchabas Cuando te decía yo Pero tú eres sexy Muy sexy Bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Otra vez Porque tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba No te lo adivinaba No te lo adivinaba No te lo adivinaba Señor Vamos Vista Vista Juega Vista Si señor Para la arena Se me termina la vida Ay si tú no estás En mí mis días son vanos No lo quiero pensar Desde que algún día me faltas Mi corazón se hace hielo Y este destino se acerca A una destrucción sin menos No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son vanos La vida tiene sabor a él Otra vez No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo sabes Él te entrega la piel Y las palmas 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 Sí, la joda Sí, la joda Super Bueno Bueno Vista Hop, hop, hop Muy bien, muy bien Que yo Y aquí, para allá Y aquí, para allá Chupe, chupe, chupe Sí, sí, sí La joda Sí, la joda Espectacular Sonido G en la noche Hubo Claro que sí ¡Fuelo! Chupe, chupe Gastón Aplausos, aplausos A los amigos En la noche Hubito Sí, señor Muy buena noche Queridos amigos Son contentos De poder estar compartiendo Con tantos amigos Que hace rato Que no veíamos Cristiano Así, para todos los amigos Para los amigos De la banda Amigazo Sigamos listos Presentando algo de lo nuevo Como dice más diestro ¡Venta nomás! Sí, 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 sí Moviendo, moviendo, moviendo Moviendo, vamos Tengo en mi alma Una pena Que duele Y las de ir más Porque tú te has marchado Y te fuiste con él ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale, dale! ¡Dale, vamos! Mi corazón Mi corazón no te olvida Yo sigo pensando en ti ¡Sí, señor! ¡Dale! Desde que tú te has marchado No puedo vivir ¡Ay, eso dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué traicionaste a mi corazón? ¡Ay, ay, 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 ay! Llevaste mi vida Y también mi ilusión ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya nunca me digas Que quieres volver ¡Ay, ay, 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 ay! Mujer tan ingrata No tienes querer Sigan a la hora ¡Sigan a la hora, sigan a la hora, sigan a la hora, sigan a la hora! ¡Esto no se detiene, amigos! ¡Sigue el suco y en vivo nomás! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos, ¿viste eso? ¡Para ello, viste, vamos! ¡Vamos, ya! ¡Claro que sí, dale! ¡Con nuestros amigos! ¡Adiós, viste, vamos! ¡Bueno! ¡Y el sol nos regresa! ¡Para todos los ha habido las chicas solderas! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Adiós, viste! ¡Hace días perdí en alguna cantina! ¡La mitad de mi alma, no sé el quince de profina! ¡Vamos, pero viste otra vez! ¡Pras que sea el alcohol, la mejor medicina! ¡Pero ayudo a olvidar cuando no beses la salida! ¡Y esto dice! Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo quieras Y aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena ¡Otra vez! Hoy los vuelos de perdido, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa ¡Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas! ¡Como dice Zúper! ¡Como dice Zúper! ¡Como dice Zúper! ¡Ojo! ¡Va! 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 ¡Moviendo, moviendo! ¡Y no me hagas sufrir, mujer! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Yo no voy a obligarte a que me quieras Y uno siente ese amor, y hoy no comprendo Y toco ser tan linda, por afuera Que quedaste vacía, por adentro Y dice... ¡Mujer de piedra! ¡Hermosa y fría, como una estrella! Y en ti cupido, sus flechas quiebran Porque estás hecha, mujer de piedra ¡Otra vez! ¡Mujer de piedra! Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes, que yo te quiera Porque estás hecha, mujer de piedra ¡Muyendo! ¡Va! 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 ¡Chup, chup, chup! ¡A la noche! ¡Y siga! ¡Y siga! ¡Y siga! ¡Y siga! ¡Y siga! ¡Vamos! ¡Y suba! ¡Y moviendo! ¡Moviendo! ¡Moviendo! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Saltadito, saltadito de la noche! ¡Que te muevas, que te muevas! ¡De a fin, pa' allá, de a fin, pa' allá! ¡Hermosa fiesta, Wito, que se armó, meta! ¡Bueno! ¡Y se va, se va, se va, no va! ¡Y se fue! ¡Un aplauso para los chicos, Wito, espectacular! ¿Cómo están bailando y cómo se están comportando, eh? Para que esta fiesta continúe como tiene que ser, llena de alegría ¡Ya vamos a decir, tropicada noche! ¡Fenta, sopa y nomás! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Para Pati, de parte de él, vamos! ¡Esa! ¡Hut, hut, hut! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop! Alparadas con bigotes, que ya ni el talón le queda Me gusta porque en el trote levanta la polboa, rega ¡Sapucay, sapucay! ¡Vamos! ¡Eso, querido! ¡Chupe! ¡Todo bailando, todo bailando eso! ¡Fue, fue, fue! ¡Opa! ¡Fuerza, zumba! ¡Que te muevas! ¡Así que te muevas! ¡Fueta, joda! ¡Fueta, joda! ¡Bailando, bailando los chicos en la pista, eso! ¡El domingo, Bracarrera, ni fui! ¡Ya que pasa! ¡Ya que pasa! ¡El que lo sabe lo canta! ¡El que lo sabe lo canta! ¡Vamos! ¡Y esto dice! ¡El domingo ya me pago en la provincia de Santiago! ¡Con el caballo del pueblo, condomento, poracero! ¡Así ruido el barroñón y el conjunto que animaba! ¡Despacito yo rompí para lo de la tabiada! ¡Sabujá! 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 ¡Y salí bien hecho de allá, compañero, eh! ¡Opa! ¡Para lo chango de la banda, vamos! ¡Ojo de agua! ¡Dice! ¡Corre al vino en la reunión, abrí alocos y empanadas Y a las cuatro de la tarde rompíamos palo la cancha Y le hacían patas anchas al caballo de mi pueblo No había problema, muchachos, estaba con el relleno ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Vamos! ¡Vas a bailar anoche! ¡Es! 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 ¡Gana el caballo del pueblo! ¡Gana el caballo del pueblo! ¡A cobrar toda la barra cruceando en la caribe! ¡Tamaño del lío aquel! ¡A cobrar toda la parada! ¡Cobramos cuatro del mes! ¡Busta, socia, tropezada! ¡Sigan las horas! ¡Sigan las horas! ¡Sigan las horas! ¡Vamos! ¡Y esto sigue, mi amigo! ¡Cúmese, chupa! ¡Vamos, señor! ¡Bien pegadito! ¡Bien pegadito! ¡Vamos! ¡Y nos vamos a Villa Robles, ¿no? ¡Vamos! ¡Chupe, chupe, 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 chupe! ¡Venta! ¡Vamos, señor! ¡Opa! ¡Vaciale, vaciale! ¡Fuera! 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 ¡Y las barbas, y las barbas, y las barbas, y las barbas! ¡Venta la cola! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Oh, destino! ¡Muy bien, muy bien, eso! La tarde no se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar De llorar Tu despedida Cuando se Quebran los sueños Como cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor Me van matando Anoche no dormí Anoche no dormí Cuando apagué las luces Enví tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí ¡Otra vez, vaya! Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desnilando Anoche no dormí Anoche no dormí Anoche no dormí Con solo los recuerdos De tu amor ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Para los amigos de Berro ¡Saludos! ¡Que me muevas! ¡Que me muevas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Hola, amigo, gallo! ¡Vamos, compita! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Para sus parejas también ¡Saludos, barro! Y estos chamacos Te dan ganas de tomar gasón ¡Oh, sí! ¡Venga, compañero! ¡De aquí y para allá! ¡De aquí y para allá! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Oh, sí! ¡Dibuque, dibuque, dibuque! ¡Oh, barro! Para todos los amigos tamisteños ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mua, mua, mua! ¡Aguante a Taviji, papá! ¡Paraíso, vamos! ¡Dice! Estoy pensando en tu mirada Como una lanza clavada Perdida en la invencidad Estoy pensando en tu ternura Que estás llena de amargura Que estás llena de amargura Y no puedes disimular ¡Otra vez! Estoy pensando en tus palabras Esas poquitas palabras Tendro rocas al hablar Pienso y pienso que tu vida Jamás estará perdida Si quieres volver a amar ¡Y sí! ¡No! No me digas que me quieres No mientas que me hieres No me da la realidad Soy apenas el tonelo El ansiado consuelo Para tu soledad Sé que buscas el olvido Pero este amor perdido Te amarga más y más Quiero sacar de tu mente Esa sombra permanente Que no te deja pensar Y sigue supa Y sigue las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas ¡Ven! ¡Ven! ¡Que se le! ¡Que se le! ¡Que se le! ¡Que se le! ¡Fue! 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 ¡Odio! ¡Y me dieron mano! ¡Chupe, chupe, chupe! El baile de la botella ¡Ando! ¡Fue! ¡A los chandos de arriba! ¡Dulce! ¡Vamos! 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 Dices que para amar, primero hay que pensarlo El miedo a fracasar, lo llevan a intentarlo Ya viste lo demás, montones de experiencias Y ha podido observar la desinteligencia Arráncate la idea, no es una cosa fea Si es que amar de verdad es nada Pero saben que te han dicho Que amar es un capricho De tontos nada más De aquí, de aquí, de aquí Vamos compita Falta no fuerte, no más Falta fuerte, alto, falta fuerte, venga, mierda Vacíale, Javi, vacíale El sapucay de los cuarteadores Venga, 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 venga De aquí, de aquí, de allá Y sigue la foda, sigue la foda Y sigue la foda, venga, venga, venga Pensaba Arrancate de mi vida Pero aquella bien querida Me duró toda la vida Y nunca, nunca se esquerró Llevaba Como una cosa acabada Y de pronto de la nada Aquella historia olvidada Simplemente apareció Reapareció Descubriendo la verdad Esa verdad Es que escondimos tanto tiempo Es el momento De gritar lo que sentimos Tanto tiempo no mentimos Viviendo una falsedad Es el momento De gritar lo que sentimos Tanto tiempo no mentimos Viviendo una falsedad Sigue la foda, vamos, vamos Cuidado a los verandas, Juanillo, vamos Los amigos de Juanillo, vamos Que se escuchen, Zampucay Para mi amigo Martín Pasco Mucho querido Es feliz de no casarse, Aldo Y la rubia Y dice Hay la noche Nata Mishki Los acordeones Comienzan a sonar El duelo del chlamé Va a comenzar Don Coco Mata Lo está anunciando Que nos regala Año tras año Esta fiesta popular Que los cuetes Que los cuetes Empiecen a sonar Y que la fiesta Siga adelante Gritemos Con emoción Y aguanta El duelo Es el duelo Nunca morirá Zampucay Zampucay ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Esto sí, compañeros! ¡Opa! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Bien pegadito Aprete, aprete, compañeros ¡Te lo juro! ¡Oh, ja, ja! ¡Chupe, chupe, chupe! Y así va a ser el 31, papá ¡Claro que sí, señor! ¡Espectacular fiesta Que se viene la mano Nuestro amigo Aldo ¡Ven, ven, juega, juega! ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! Y salió a bailar mi novia Con el marido, Hugo ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Esa! Para los amigos Salabina Los amigos de Juanillo ¡Vamos! Para el amigo Ramiro ¡Esa, compañero! Para la amiga Isa ¡Vamos! ¡Sí! 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 Hoy quisimos conversar Sobre nuestra situación No pudimos continuar Por la desesperación Nubla el lato tu mirar Por esa equivocación Por esa equivocación Tienes plazos no puedes hablar Pero no es la solución ¡Sí! Amor, gritemos a los vientos Que no hay dolor Que ya no hay sufrimiento Es un error Es un error Es un error Es un error Cualquier alejamiento ¡Oye! Gritemos juntos Nuestra sancia Y amándonos Acortemos distancia La comprensión Tiene mayor valor La solución Tiene más importancia Para las chicas al costado del escenario, para ellas Para el amigo Damián Torres, vamos El amigo Damián Gómez, vamos Ahí altito Para el amigo Martín, vamos ¿Cómo lo bailan los chicos? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan eso? Vamos, vaya Así se hace bailar el zumba, vamos compañeros Para vos, Javi, nos vamos ¡Muy bien! ¡Oh, sí! Baciále, bacíále, Javi, no bajas Quiero escuchar el sapucay El sapucay de los hinchas de Baca El sapucay de los hinchas del River Y ahora van a ser más fuertes el sapucay, ¿eh? ¡Voy a eso! Corre un frío por mi sangre y no lo puedo sujetar Ni el vino puede parar Es tan grande la ilusión Siempre termino marcado ¡Cuando llora la colreón ¡Sapucay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, no! ¡Jupe, chupe! ¡Asa! ¡Bovo! Báilalo, báilalo, báilalo No bailas nada, grosito Chupe, chupe Ah, querés, eh Y parrilla chica, pero estamos En un ratito lo hacemos Y todos quedan los toques, compañeros De aquí para allá, de aquí para allá A la gente, vamos, vamos Fuera, fuera, fuera Fuera, muera, muera Sí, 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 sí La llapita, llapita Para la barra y después, vamos Oh, compañero Qué chamaco, qué chamaco, papá Sí, señor Tocale, tocale, papita Vaciale, vaciale, Javier Qué ganas de tomar que tengo cumba Oh, sí ¿En serio, ché? Y eso dice, Cristina Despacito y por la orilla Viene su fleta el paisano Con las riendas en la mano Pensando lo que es la vida De chico, potrillo, arisco De joven, un redomón Y de viejo, un manjarrón Que no le quedan cosquillas Ahí, aquellos tiempos Cuando saltaban los alambrados Hoy anda con más cuidado Despacito y por la orilla Zapucay, Puma, Zapucay, vamos Puma Eso, Puma Vamos a la vista, papá Y esto, señores Esto es el chupa Y el vio compañero Los aplausos Que se escuchen Para él Un amigo De tantos amigos Y su venda Los aplausos bien fuertes Para Hugo Hugo Enrique En su bomba Se va, se va, se va, se va Aplausos, aplausos Chicas, teléfono Final Final Fuerte, pero fuerte Los aplausos Para Huguito Enrique En su bomba Esto Minuto Que se va, se va, se va, se va O